¿Qué hacía yo? ¡Qué raro! ¿No faltaba ánimo? Bueno... ¿Safari Jalú? Bueno chicos, ya trabajé demasiado. Me voy a borracharme. Mañana no voy a aprender. Mañana no voy a aprender. Me voy, gente. Ganó Porcinos. Voy en directo y Mike se quedó sin trabajo. Mike se quedó sin trabajo. Aquí ganaron todo menos Mike. Exacto. Bueno chicos, nos vemos. ¿Unas palabras antes de pedirte? Pues un gusto, chat. Andy, muchas gracias por invitarme. Me la pasé increíble. Adiós. ¿Cómo, cómo? Un corazón. No, pero mejor háganlo así. Claro, así, mira. Uy, no los noveleros. Uy, no los noveleros. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, de verdad, vámonos. Apagamos, ¿no? Nos vemos. Apagamos, por favor. Chao, cuídense. De nada.